Se habla mucho de que debemos aprender a no caer dos veces con la misma piedra. Pero si me preguntáis honestamente, creo que una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar es observar con qué piedras caen los demás para anticipar toda caída. Es decir, no sólo aprender de tus fallos, sino también aprender de los fallos de los demás. Hay siete momentos cruciales en la transición de niño a adulto, de chico a hombre, por los que todos pasamos. Así que vamos con el primer momento, que es... Si eres hombre, sólo tienes un único camino. Nuestro mundo, sociedad, sobre todo Occidente, pasa completamente por alto los problemas que nosotros, hombres, sufrimos. Los hombres experimentan tasas más altas de suicidio, depresión, ansiedad, falta de vivienda y adicción. La sociedad siempre va a priorizar la resolución de los problemas que involucren niños, mujeres y ancianos. Y con eso no hay ningún problema particular, no me quejo de eso. Pero lo que me molesta profundamente es que después se califique de masculinidad tóxica la voluntad del hombre de querer ser fuerte, ambicioso, determinado y resiliente. Quiero que ignores por completo toda la propaganda extremo-progresista que te llega de todas partes, llamando la masculinidad como algo tóxico, que te alejes de todo eso y que veas la masculinidad como una energía que debes cultivar. ¿Qué es tu deber e incluso placer cultivar? ¿Por qué? Porque te va a ofrecer esa resiliencia necesaria para confrontar los problemas, responsabilidades, desafíos que la sociedad nos mete sobre nosotros, sobre nuestros hombres, a cada uno de los hombres, de forma sistemática. Y no hay ninguna escapatoria. Debes aceptarla, pero eso sí, cultivar tu masculinidad para confrontar estos problemas con resiliencia, honor y coraje. Y además, cultivar un carácter robusto, guiado por la ética, la moral y el honor, te hará feliz. Y punto. La verdad es que tu hija quiere un padre protector. Tu madre quiere un hijo honorable. Tu mujer quiere un hombre fuerte. Y tu hermana quiere un hombre respetable. Y esa es tu única opción, tu único camino. Entonces, una vez asumimos como hombres esta realidad de la sociedad, que no hay nada malo con ella, sino que es todo un honor, debes alinearte con eso y entrenarte para que sea así. Vamos con el segundo momento, que es el desamor. Una experiencia transformadora. La decepción amorosa forma parte de nuestro desarrollo como hombres. Es una de las experiencias más transformadoras. Y depende de cómo la gestionas, puede causar grandes estragos o simplemente ser un gran aprendizaje, como por ejemplo fue en mi caso, desde una muy temprana edad. Hay una cosa muy particular, que es como el gato de Schrödinger, tenemos la tendencia a perseguir el amor, perseguir a las mujeres, perseguir a las personas que nos atraen. Es por eso que debemos cambiar la perspectiva, nuestro plan de acción. Y, en vez de perseguir, debemos centrarnos en cultivar nuestro valor como hombres. Con el desamor nos damos cuenta que si aumentamos nuestro valor, dejaremos de perseguir y las personas vendrán a nosotros porque nos asociarán con alguien que es efectivo, de utilidad para la sociedad, de carácter duro, resiliente, persona honorable y de coraje. Es un punto de inflexión que ocurre en muchos de nosotros. Y, como bien reza una frase estoica, que a mí me encanta, si tú te dedicas a perseguir mariposas, ellas se escaparán. Pero si te centras en cultivar un jardín bonito, las mariposas vendrán a ti. Y si no vienen, siempre te quedará un jardín bonito. Es decir, como decía Aristóteles con el término eudaimonia, cultivar tu valor como simple acto virtuoso. Vamos con el tercer momento, que es abandonar el hogar familiar. El acto de emanciparse del cobijo de tus padres, del hogar familiar, es un acto transformador. Porque ya dejas de ser ese ser protegido, sin responsabilidades, que siempre puede llegar a casa de tus padres y tener una especie de burbuja de protección y ya asumes radicalmente tu libertad y responsabilidad absoluta de tu situación. Y cuanto más temprana haces esta transición, más vas a aprovechar ese desarrollo que viene con esta transición. Hacer esta transición a los 27 años no considero que sea muy efectiva, porque ya todo el mundo ya la ha hecho y no hay ventaja que ganar. Incluso habrás perdido muchos años de desarrollo. En cambio, si lo haces como yo, con 17-18 años, y tienes esa capacidad de hacerlo, esa habilidad y perspicacia, los frutos, los beneficios serán indescriptibles. ¿Por qué? Porque básicamente asumes responsabilidad de tus acciones. Es la tercera ley de Newton. Para toda acción hay una reacción igual o opuesta y esto lo vives verdaderamente cuando eres libre, independiente. Para cada acción que cometes en tus días ya no hay papá que venga a protegerte. Estás tú solo. Entonces empiezas a medir y a calcular cada acción teniendo en cuenta la reacción que tendrá en el futuro. Tienes que empezar a administrar las finanzas, tomar decisiones importantes, crear tu propio hogar. Imagínate yo con 17-18 años que me independizo, tengo que aprender a pagar facturas, a contratar servicios, teléfonos, bancos, alquileres, negociar todo tipo de, no lo sé, todo tipo de tarifas, como por ejemplo el alquiler que también me tocó, llevar los muebles de un lado al otro, no lo sé, hacer las clases particulares, seguir varias carreras en lenguas extranjeras, trabajar como au pair, trabajar como babysitter, gestionar apartamentos en Airbnb. Es decir, tantas cosas que yo tenía que hacer al mismo tiempo que seguía mis estudios que ya no te andas por tonterías. El desarrollo masivo que obtienes de esos años de independencia, de esa transición durísima, durísima pero muy útil, eso te da una cantidad de herramientas indescriptible y una ventaja crucial comparado a tu competencia. Te vuelves un ser altamente único e útil a una edad muy temprana. Vamos con el siguiente momento, que es la escuela y la universidad no te preparan para la vida. Si bien las universidades y la escuela nos permiten un poco construir esos hábitos de estudio, esos hábitos de hincar los codos y empezar a aprender cosas, incluso la universidad de articular nuestro pensamiento, organizar nuestras ideas, mejorar nuestro éxito, léxico, capacidad crítica, de reflexión, pensamiento creativo... Estos son atributos muy útiles, pero te das cuenta cuando sales del cobijo académico, de la institución académica, te das cuenta que la realidad, la vida práctica, pide habilidades muy distintas a las tuyas. Y esa transición de escuela a vida práctica, de universidad a vida práctica, puede llegar a ser muy dura, sobre todo si durante tus años académicos no has trabajado en proyectos de emprendimiento o no has trabajado del típico trabajo de estudiante que yo recomendaría a todo el mundo, tengas o no la necesidad de hacerlo, tengas mucho o no capital financiero para estudiar tranquilamente. Sea rico o pobre, lo necesites o no, yo un trabajo de estudiante lo recomendaría a todo el mundo, incluso más, trabajar de todo. ¿Por qué? Porque cuando sales de la escuela te llevas una de hostias, y perdón la palabra, una de palos, que si no estás preparado, no te has confrontado antes al mundo laboral, aquí empiezas a temblar. Y lo he visto por mi propia experiencia en muchos casos de amigos cercanos. Debes cuanto antes cultivar la inteligencia de vida, la inteligencia de calle, basada en habilidades prácticas. Algunas de estas habilidades serían saber negociar, saber comunicar, saber presentar, saber trabajar en equipo, saber resolver problemas, mejorar tu pensamiento creativo, pero en situaciones de incertidumbre, en situaciones que pueden aparecer de la nada, sin tener un libro o apuntes o un tema o una pregunta, ¿me entendéis? Adaptarte a las dinámicas cambiantes de la realidad. Vamos con el próximo momento, que es, no existe el altruismo. Este principio es muy maquiavélico, es muy de Hobbes, es muy realista, pero es que yo veo la vida no como me gustaría que fuese, sino como es. Y hay unas reglas del juego que no podemos cambiar. Tenemos que enamorarnos de la competición, la vida es venta y también nadie hace nada gratuitamente. No hay el altruismo puro como se conoce. Incluso María Teresa de Calcuta, que se santificó, me parece, no hace mucho, esa mujer lo que hacía podía parecer altruismo puro. Pero no creo que fuese el caso. Yo creo que era, mediante el altruismo, una manera de acercarse a la divinidad. Incluso las personas que tú crees que lo hacen todo de forma última y exclusivamente altruista, buscan algo a cambio. Somos seres humanos, ¿de acuerdo? Estamos codificados para buscar algo, principalmente la supervivencia. Y eso lo vivimos en las relaciones normales. Entonces, no debemos comernos el coco en que, ¡ay, qué lástima! No existe el altruismo. No. Debemos aceptar que no existe el altruismo y que la gente busca estrategias ganadoras para las dos partes. Una vez aceptas este momento, esta transición, el de decir, todo el mundo hace algo, pues, porque tiene algún interés o busca alguna cosa a cambio, pues ya empiezas a desarrollar la manera de ver las relaciones como un ganar-ganar. Empiezas a ver la cooperación como algo positivo en la que las dos partes van a ganar. Es simplemente una manera más de encarar la realidad, pues, siguiendo las normas con las que se rigen. Ya está. Se debe aceptar. Vamos con el siguiente momento, un punto de inflexión, que es... La vida es una competición. Una de las falacias más graves que se nos ha inculcado desde nuestra infancia, desde que somos pequeños, es lo importante es participar. La vida, con la participación, no te da ni los lacasitos, no te da ni sugus, no te da absolutamente nada. Lo importante es la competición. Enamorarte de la competición con la perspectiva de ganar, porque es la única manera con la que conseguirás cosas. Eso sí, ganar no significa concentrarte en obtener algo de forma individualizada. No. Sabemos todos que de forma individual llegarás más rápido, pero de forma grupal, en grupo, llegarás más lejos. Entonces, si quieres verdaderamente ganar, tienes que empezar a trabajar en equipo. Saber trabajar en equipo significa o pasa por desarrollar estrategias win-win en las que todos salgamos ganando. Y es así como te asegurarás ganar, obtener muchas cosas de la vida. Pero tienes primero que aceptar el hecho de que la vida es competición. Los recursos son limitados, los puestos de trabajo son limitados, las mujeres bonitas son limitados, los hombres bonitos de valor son limitados. Entonces, nos encontramos todos en una competición por lo que es escaso. Si quieres lo mejor, tendrás que ser el mejor y para eso tienes que aprender a amar la competición como ese acto de desarrollo personal. Participa, falla y aprende, pero siempre con la perspectiva de ganar. Vamos con el último momento que es... Tu vida depende única y exclusivamente de tu mentalidad. Tus condiciones sociales, tus contextos económicos, culturales, históricos, de país... Todo esto puede influir en tu perspectiva de éxito futura. Es más, determina el punto donde empiezas en la vida, pero no en el que acabas. Tú decides, debes responsabilizarte del punto en el que quieres acabar en la vida. Porque si la vida es injusta, pero está en tus manos decir, vale, mi situación no es favorable, mi situación es precaria, ¿cómo hago yo ahora para llegar al nivel que yo deseo? No comparándome con esos que han tenido más facilidades, no, 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 no. Con mi dificultad, ¿cómo hago yo para hacerme más fuerte? Incluso superar a esos que han tenido facilidades. Y es que incluso te lo dicen grandes atletas, grandes casos de éxito, te dicen, la vida solo es una cuestión de mentalidad, de actitud, de percepción, de valores. La vida es un juego mental y yo soy el primero. Yo no era todo lo que veis en pantalla. Yo era un niño inseguro, yo era un niño sin confianza en el mismo, yo era un niño sin habilidades, ni destellos excepcionales, ni nada de eso. Era un niño muy normal, muy trivial. Mirad en qué me he convertido y todo este progreso, nadie me lo ha regalado, ¿sabéis cómo lo he ganado yo? Y eso, repito, nadie me lo ha regalado con la mentalidad, con la mentalidad, con mis valores, confrontando miedos de forma cotidiana, tomando acción masiva, saliendo de la zona de confort. Yo he ganado todo esto por mi propio pie, nadie me ha regalado nada, nada. No tenía las condiciones ambientales, ni el círculo cercano que me permitiese llegar a este punto de absoluta confianza amigo mismo. Y muchos hablarán de arrogancia, no es arrogancia. Los que tienen absoluta confianza en ellos mismos comprenderán mi posición, porque es absoluta confianza en tu capacidad de ser útil, resolver problemas, ser una persona de alto valor. Y tenéis que llegar a ese punto donde en vuestra mente no cabe ningún tipo de duda. Sois altamente funcionales en la sociedad, la sociedad os necesita para crear impacto, la sociedad os necesita para ser hombres de valor, gente de liderazgo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Agradeceros vuestra atención, vuestro tiempo. Un abrazo cálido, un beso. Por favor, dejadme un like, un comentario. Me ayudáis muchísimo a hacer crecer esta maravillosa comunidad que todos estamos construyendo poco a poco. Nos estamos convirtiendo en una de las mejores comunidades de esta plataforma tan resiliente, tan sólida, con unos valores tan puros y honoríficos que estoy orgullosísimo. Así que ayudadme a hacer eso posible, por favor. Recomendad este vídeo a alguien que queréis ver progresar, amigo, amiga, padre, madre, hermano, hermana, a quien queráis. Y también, por favor, os dejo aquí esta lista de reproducción, confesiones de un hermano mayor, en la que iré depositando todos esos vídeos un poco más personales, ¿no? Que un poco descifran mi filosofía de vida y mis valores. Así que nada, un gran abrazo, un beso y nos vemos en el siguiente vídeo.